El Magisterio de la Sección 22 en Oaxaca acordó iniciar por adelantado el ciclo escolar 2015-2016 este jueves 20 de agosto. Los acuerdos surgieron como parte de las medidas tomadas por la CENTE de Oaxaca en rechazo a la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública. El Magisterio de la Sección 22 de agosto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.